Una colegiada Me dio un regalito Lo tengo guardado Para mí solito Una colegiada Me dio un regalito Lo tengo guardado Para mí solito Tengo, tengo, tengo Su corazoncito Me lo dio un domingo En el parquecito Y desde ese día Todo en mí ha cambiado Ya pasé cuadernos Que tenía trazados Todas las materias Las he nivelado Todo porque al fin Me dijo te amo Te amo, te amo Y te amo Música 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 Ella es la chiquilla Con quien he soñado Desde el primer día Desde el primer día Me dejó flechado Ella me motiva Con su proceder Es encantadora Cariñosa Cariñosa y fiel Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Su corazoncito Me lo dio un domingo En el parquecito Y desde ese día Y desde ese día Todo en mí ha cambiado Ya pasé cuadernos Que tenía trazados Todas las materias Las he nivelado Todo porque al fin Me dijo te amo Te amo, te amo Te amo Y te amo Música